Puedo mirar una pistolita Bueno, ya hay alguien No se donde es por allá Ah, igual es un botón, si tiene un arte Ah Si, acá lo veo Tiene una escopeta Ah, no, tiene una pistola Gente Tira uno Uh, la pon Uh, que onda Listo Veo gente Ahí Y allá Uh Voy a atacar Lo voy a atacar Disparale Le puse 30 Mate uno El otro está arriba Me dejó mal ¿Dónde está? Bájate y curate Bájate y curate Viene Bueno, rápido Rápido Hace Curate Y bájate de ahí Acá tienes un Franco Si querés Un Franco Violeta No, no, no Tengo todos morados Tengo todos morados Que hay gente que va a venir Por nosotros, si? Si, si Si, si Queda, queda otro equipo y nosotros Ya los vi, están allá Y nosotros tenemos que ir para allá Y nosotros tenemos que ir para allá Yo voy a agarrar por el agua Ya te vieron a vos Ya te vieron a vos Me dieron a vos Me dieron a vos Me dieron a vos Me dieron a vos Sí, sí A vos ¿Pos curaste? Sí, sí Bueno ¿No tenés lanzacuete ni nada? No, no, no No, no, no Bueno, porque construyeron bastante alto Eso quiere decir que Eso quiere decir que Si les destruyo la base Ahí los veo Veo uno Está abajo Me están rodeando Me están flanqueando Me están flanqueando Uno nos saqué 23 de escudo Está bien Yo no tengo para curarme Me están esperando que me asome Tenés uno ahí y tenés otro atrás Ahí va a caer y se va a hacer daño No 24 Están bastante enteros Se están curando Uno se está curando ahí Hay que acercarse Hay que acercarse Hay que acercarse Están acá Bueno, 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 tirate el La boca yo lo tiré Están acá Listo Listo No, no Venga, esos cinco Ah, me dejaste pegando Cheto, cheto Ahora, ahora por eso no lo voy a subir al día Me dejaste pegando así ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Ah, ¿qué estás grabando? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Eh, mando un saludo a mi hermano Dale Le dedicas la victoria entonces Le dedico esta victoria Bueno Vos tenés un código No No Recuerden de Que se santean dos mil pavos Bueno, acuerden de que se santean dos mil pavos Jajaja Bueno, esto ha sido todo para el momento Nos vemos hasta la próxima No 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 Gracias por ver el video.